Os iba a decir que si queréis que hagamos algo juntos, tío, que sois cuatro ahora mismo, ¿no? Tenemos que ir a la Outputs a canjear la mierda esta que hemos ganado. ¿Y qué queréis comprar con eso? ¿Por qué lo queréis cambiar? Un coche. No lo sé, ¿por qué se cambia eso? El coche es la blanca. Una verde y una azul. Tenemos la blanca y la verde. No tengo la blanca yo. Mira, te explico. La blanca tenéis que ir a la parte de arriba, a la zona segura de Paul. Y allí Paul lo cambia por un coche. ¿Vale? Que el coche es la polla. Ya lo viste ayer. Y luego en el Outputs cambiáis la verde, que si le das a la G y te acercas al Outputs y le haces zoom, en la tienda que pone 12, la primera, tienes todo lo que te intercambian por la ID verde esta, por la tag verde. Vamos a por el coche de Paul y luego vamos en coche al medio y ya está. ¿Tú sabes lo que tenemos que hacer ahora? Cuando canjees las chapas nos vamos a hacer rap downs, que vamos a sacar a componente por un tubo, ya verás. Tras rap downs. Ya lo dejas todo preparado para mañana. ¡Eh! ¡Uno por arriba! ¡Eh! ¡Tironina, tironina, tironina! ¡Oh, hombre, man! ¡Y eso! ¡No le he dado ni una! ¡Casi, casi! Yo una, yo se le he dado una. Somos cinco, lo veo injusto. Yo también. Yo también tengo el rojo, sí. ¡Eh! ¡Pero ahí son más, eh! ¡Son bastantes! ¡Están desnudos! ¡Disparen, disparen! ¡Pide perdón, pero mata, Vegetta! ¡No! ¡Oh, oh, oh! ¡Yo voy a comprar el corazón! ¡Pero perdón, con Vegetta! ¡Lo repito! ¡Esto que hay! ¡No! ¡Oh, oh, oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya lo ha apunteado! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué me se ríe! ¡Ja, ja! ¡Todo valor! Vamos, no os preocupéis. Entramos Aleph y yo y pillamos el coche en un segundito. ¿Vale? Yo estoy ya, Aleph. Dale, dale, ir, ir. Pillar a los chavales. Me faltan diez segundos. No, 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 no. Oye, 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 de verdad, de verdad, madre mía, muchas gracias. ¡Hasta, vale! Pues nada. Me has dicho que detrás caravana, ¿no? La caravana detrás. Esto es lo que quieres, ¿no? Si tienes una nueva, esa está un poquito reventada. Ay, perdón, perdón, te he puesto la que no era. Eh, ¿nos estás poniendo de segunda mano, Pol? Ahora sí. Muchas gracias, eh, Pol. Perdón, 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 que no estaba. ¡Sí, no! Si queréis casino, aquí detrás, donde está la zona en el agua, tenéis un casino. ¡Oh, oh, 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 oh! Es ahí el fondo, mira. ¿Dónde? ¡Oh, Pol! Es explotante. También tenemos habitaciones de hotel por si queréis aquí una cita o algo romántico. Musiquita también en directo a veces. Menos mal que hemos descubierto esto ya. Lo descubrimos ayer y no volvemos a casa, eh. Madre mía. ¡Opa! ¡Qué piscina! ¡Qué piscina! ¡Opale! Aquí tienes unas maquinitas. ¡Oy, oy, 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 oy! Por aquí, por aquí. ¡Ojo! ¡20, 20! ¿Te ha salido dinero? Joder, ya empezamos. Ay, ay, ay. Tu, tu, eh, ya, 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 ya. 58, vámonos. O sea… Mira, aquí abajo tenéis la ruleta y el poker. ¿Qué queréis? ¡Está buh! ¡Eso, pero qué le pasa a la puta máquina esta, tío! Deberíamos de ir a por Vegetta, ¿no? ¿Qué vais ahora? No sé, a ver si hay una ruleta o algo. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo se puede ser tan hijo de puta? ¡Dame chatarra, cabrón, que no tengo dinero! ¡Adiós! ¡Pero callado! ¡Pero callada la rata! Willy, qué pedazo de rata, callao aquí. ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Cómo se ríe, bro? Esa risa que es mentira, me caso. Al 20, al 20. Siempre al 20. Vegetta matando a gente. ¡Ostras, Andrea! ¡Vegetta! ¡No! Es que me mató. ¿Qué hiciste? Es que me mató. ¿Qué hiciste? Es que fue la que me mató el otro día. ¿Qué es eso? Qué guapo. Está guay, eh. Es una pistola de clavos. ¿Sabes cómo funciona? No, 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 no. Sí, oye, entendi. Me di para clavos. Lo siento. ¡Ojo, que no va mal! ¡Oh! ¡Oh! Hostia, en el tres que no te… De verdad. Yo te digo que este ha ganado. Hemos perdido todos. No, este ha ganado seguro. Creo que yo he ganado, eh. ¿Has visto? Es que siempre pasa. ¡Siempre es lo mismo! Hola, mira. Soy Willy. Estoy con mi equipo y nos hemos arruinado en el casino. ¡De nuevo! Ajá. Ajá. Voy a traer un poco de chatarra. Ah, por supuesto. Eh… Agus, chocas, Carola, que me está diciendo Willy que se han arruinado ahí en el norte. Que le llevéis chatarra, me está diciendo Willyrex. Dicen que van ya para allá. Que… Que van a llevar un heli… O sea, van en heli para allá y llevan algo de chatarra, ¿vale? Vale, genial. Muchas gracias. ¡Ojo el 20! ¡Ojo el 20! ¡Ojo el 20! ¡El 20! ¡El 20! ¡El 20! ¡El 20! ¡El 20! ¡Me he forrado! ¿Cuánto has pillado? ¡Oh, my God! Solo 100. ¡Oh, my God! Solo 100 me he llevado. ¡Oh, my God! Menudo tieso. ¡Oh, my God! 10 de scrap. 5 de scrap. 5, cabrón. Si me ha dado 20 la Nervi. Adiós, guapo. Mucha suerte, Siro. Estamos contigo. Lo que te haga falta nos dices. Mucha suerte. ¡La otra puerta, Siro! ¡La otra! La sejalera, Siro. La escalera, la escalera. Esa es. Ahí está. Ahí, dale. Ahí está. Chao, Siro. Pero ¿no me ha pagado? Pero por qué… ¡150 más! ¡Jajajaja! Jajajajaja. Krulika se ha hecho, cabrón. He tocado las apuestas. Jajajajaja. Va a tocar el 20, va a tocar el 20. Acordaros esto. Esto es como el casino. Toquetea, toquetea. Mira el 10, el 5. El 5. ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Dima es el 3, Tim el 3! No, no, tío. ¿Cómo que no? Voy a meterlo 70 al 1, eh. ¿Entonces qué has tocado? He puesto todo al 1 y al 20, tío. Al Erwin, ¿cómo vas? Escúchame, escúchame. 69, ¿me lo juego todo al 20 o no? 69, no, al 20 y al 5. Va, va, al 20 y al 5. Sí, yo diría al 20 y al 5. Va, va, va. Esto es de todos, ¿eh? Vale, vale, vamos. Nos lo jugamos en esta. Menos mal que ahora voy a tener... ¡Ojo! No me lo creo. ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Ooooh! Están aquí campeones. ¡Mira eso, tío! Es que no se ha acabado el dinero. Qué bien, oye. ¿Ha venido el Choca al final a traeros scrap o no mentira todo? No, era fake, era fake. Qué vaga. ¿De dónde sacamos scrap? Very important. Hay que hacerse monumentos. Si nos vamos a hacer monumentos, sacamos scrap por un tubo. ¿Monumentos? All right. Dale, dale. Aquí, Alep, elige lo que quieras. En esta tienda y lo compras. ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué? ¡Eh! ¡Oh, Dios! ¡Oh, iba, iba, iba! ¿Qué está pasando? ¡Ah, digo que casi no! Bueno, bueno, bueno. Paco, ¿qué elijo? ¿El Sniper o la Tocha? ¡Hostia! ¡Hostia, hostia, hostia! Hostia, no sé. No sé. ¿Tú qué tocarías, Ricardo? ¿La Tocha o un draw? Tiene igual… O 1.250… Pilaría, eh. La Tocha, ¿no? Guapa, y gambleamos ahora mismo, eh. Nos jugamos los 1.250 ahora mismo. Píllalos. Píllalos, que no lo jugamos. Píllalos, que no lo jugamos. Lo veo, lo veo. Píllalos, píllalos. Salimos de aquí con las dos. Píllalos, píllalos. ¿Para qué salir con una si podemos salir con las dos? ¡Vamos, que no vamos! Voy a buscar a esta gente. Aquí, aquí. Tráelos, tráelos. Aquí, aquí. 250 cada uno, mira. Dale, dale, dale. El 10 morado. Oye, 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 Ricoy. Ricoy, Ricoy. Para sacarle algún defecto a la serie. No se lo han hecho, eh. Aquí no hay camarero, eh. Es decir, aquí me falta para poder pedirme un pijolabis mientras estamos aquí tranquilamente, claro. La verdad que sí, eh. Eso es trupe. ¡Oh, atentos, atentos! ¡No va más! There is no more. ¿Y si nos ponemos en las sillas de allí, que está más cerca? ¿Dónde estás en la ruleta? El 1. ¡Olé, olé! ¡Olé, 100 más! Ya tengo todo. Uy, 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 uy. Alerbi, Alerbi. Tú ves farmeando ahí, para luego darnos, eh. ¡Ojo, el 10! ¡El 10! ¡El 10! ¡No! Me cago en todo, tío. ¡Me cago en todo! ¡Olé! Todo tipo de bebidas a precios razonables. Por una chatardita. Pendas de pobre, no. Toma, ten los billetes. Pendas de pobre, no. Toma, toma. Es un paco de billetes. Toma. No, no, no. Scrap, scrap, scrap. Aquí, scrap. ¿Pero WTF? ¿Qué es eso? Eso se vende bien, eh. A que pillo al segurata y os manda a tomar por culo a todos, por favor. Un mojito de... Yo quiero una naranjita. Vamos, chavales. ¡Opa! ¡Opa! ¡Hombre! 8 de scrap. Hay que pagarte. Toma. ¿Cuánto aquí? ¡Ojo, ojo, ojo! ¡15 más! Bueno, ese zumo va a estar más bueno. Creo que me has pedido tú, Willy, que lo sepas. Pero no pasa nada. Ahí va. Preparadnos. No sé si se habrá caído por aquí una monedita, Rickoy. Toma, Rickoy, lo tuyo. Nos hemos cambiado una menos cuatro mil. La hemos perdido. Tranquilos que estamos vivos. ¿Cómo? ¿Nos hemos apostado el arma? No, 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 no. Al tres, al tres, al tres. Gente, al tres. Atento. 1250. Está carentita. ¡No me lo puedo creer! ¡Vamos! ¡No! ¡Otro puto uno! ¡Otro puto uno! Seis veces. Nada, tío. Nos queda hasta mal. Bueno, tú… Espera, que he metido al 20. Yo me voy a dormir. ¿Qué? ¡No! 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 ¡Me lo ha dado! ¡Me lo ha dado el 20! ¡Me lo ha dado! ¡252! ¡Me lo ha dado! ¡Me lo ha dado! ¡Me lo ha dado! ¡Me lo ha dado! ¡Aaah! Vale. ¡Aaah! Esta ruleta… ¡Franc! La tragaperras está a punto de soltar el 37. ¡Tobal, no, no! ¡Vamos! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡El 37! ¡No, no, no, no! ¡Cuánto es eso! 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 ¡Mil! 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 ¡Mil Tengra! ¡Mil Tengra! ¡Oh! Triple. ¡Siant? Bei Go! ¡Oh, my god! ¡Oh, my god es eso! ¡Lo lo he dicho! ¡No confiaba en ratas ponzoñosas! ¡Vegeta, guarda los 1.000, guarda los 1.000. Veje, veje. 500 al 1. 500 al 1 es un por 2 fácil. Claro, claro. Mete lo que tú quieras, Vegetta. Lo he metido. ¡Hemos venido a jugar! ¡Hemos venido a jugar! ¡Cuidado el chinglin! ¡Aaah! Hemos venido a jugar y no sabemos a qué. No, tío. ¿El 1? Era el 10. Bueno, tenemos 700… 765. 765. ¿Ya has metido 300 al 10? Sí, 35. No, no, no. Sí. Escuchadme, hay que guardar 500. Es decir, los otros, Vegetta, elige otro número. Y méteselo todo. Al que tú quieras. Sentadito como un héroe. Tienes que escuchar el chinglin, ¿eh? Hostias, qué malo ha sido ese sonido, tú. Era el 3, era el 3, era el 3. Ah, era el 3. Bueno, pues vámonos. Con 500, va. Hemos venido a jugar. Ha estado muy bien, ¿eh? Y que hemos sacado el 3, ¿eh? Hemos sacado el 3. Ha estado muy bien, ¿eh? Digo, el 3-7, el triple-7. No, no, ha sido la polla. Poco al 1. Ojo, sé que esos 500 quedan al 1, ¿eh? No sé cómo se sale de aquí, ¿eh? Si 500 al 1… Ya, chavos, ya, nos vamos. Echadme, 500 al 1 o nos desconectamos, ya Levy no nos habla más. O sea, o volvemos como los putos amos o nos desconectamos los tres. Que conduzca a otro que… Que conduzca a otro que me tome unas copas de más. Que me tome unas copas de más. Y ahora no quiero andar. 500 al 1 o nos desconectamos aquí los tres? Ja, jajaja… No perdemos… No perdemos. No perdemos todos. Ja, ja, ja… Venga, 500 al 1. ¡500 al 1! ¡Ahhh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Le habías apostado todo? Todo, todo. ¡Ja, ja, ja! ¿Aquí se viene a jugar o no se viene? Con un par, chavales. Así es, hemos venido a jugar. We can hear the play. We can hear the play.